muy buena gente como están amigos estamos en otro vídeo por el canal aquí nos encontramos con un freezer este freezer se encuentran en heaven realmente es en heaven y pues vamos a hacerle a cabrón no me voy a moverme ahí está no siento raro siento que no me voy a mover muy bien vamos a hacer una vuelta por aquí bro vemos que hay varios level altos era reacciona hola 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 vamos a ver el ranking y ahora amigo ese salto alto hacker alto hacker el hacker no no le dijimos hacker y se fue bro what the fuck amigos pues aquí estamos en el g20 toda la vida nos acabamos de encontrar un hacker ya volvió a entrar vamos a ver vamos a darle seguimiento ver qué está haciendo el mango ese este mes me dijo que le hiciera le revivir a ahí está su slot del jiren hey hey hacker no hey hacker no este men es re hacker bro nada miren en su ranking menos 1320 bro what the fuck saben que lo que está haciendo él ahorita lo que está haciendo este men es yo creo que está teletransportando aquí al ranking bro no me voy a mentir luego el amigo ese tiene 116 de ranking no te creo bro eso es demasiado de ellos oigan no sé ustedes pero siento que se mueve todo bien le estoy aplicando y se está moviendo él se mueve eso bro está muy crazy acá y en otros otros freezers yo porque no tengo transformación esta transformación esta transformación cuánto nos da bro 2038 este es un freezer level 1k que nos lo prestó un suscriptor saluditos bro que hago bro o sea tiene tiene 176 mil cenes le comprará rojas para que no batalla creo que lo voy a comprar rojas para que no batalla para que no batalla para para que no batalla para esa vaina vamos a comprarle jarrones para que sea más fácil rojos para que no batalla al momento de subir de level le compramos jarroncitos por acá gente más que nada en este vídeo pues vamos a hacerle revivir a un freezer level 1k como lo acaban de ver ustedes como se acaban de dar cuenta ya se extrañan este tipo de vídeos chicos a los que decían pato vuelve el vuelve al final están la gente yo nunca me retiré final están bro simplemente estamos calando a otro jueguito ahí o sea no se me pongan en el mal plan bro nosotros vamos a seguir ahí en nuestro jale de final están bro vamos a entrar ranking a ver si pasa algo tengo tengo la curiosidad de si sigue y sigue sacando o no bueno al menos está esperando podría ser que ya se haya solucionado o podría ser que no déjenme ver que me puedo poner por acá la energía en el golpe final y no tiene el golpe final bro bueno ni más creo que si vamos a pelear bro tengo el presentimiento de que si vamos a pelear aquí estamos con el freezer bien contento bro lo que no me gusta ok bro me sacó creo que what the fuck bro vieron eso se sentí que era sentí que era un un jiren no sé si vieron ustedes vean me mandó otro server no sé si recuerden el server en el que estamos irán nos mandó con el hacker bro con el ángel ángel foggy chicos no sé ustedes pero cuantos hackers hay aquí bro bueno ese no es hacker o quién sabe quiero pensar que no bueno amigos actualmente pues ya saben el heaven está repleto de hackers a la bestia laura está bien gigantísimo bro parece que está quemando la casa en eso vamos a ver podría podría ser que tengamos buena suerte chicos recuerden esta no es la de freezer la de freezer es esta no creo que es la de freezer si es la de freezer podría ser que nos topemos con esos hackers que hacen las misiones en un segundo pero la verdad no creo ojito 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 número está está un toque ya el esther frisa la verdad pues espero igual no no la vamos a hacer yo sé que no vamos a hacer pero pues a ver si le puedo dar un power impact y se lo hicimos bro o no 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 se lo hicimos no se lo hicimos quedamos quedamos renopero a tirarle esto la verdad pues no tengo la intención de matarlo pero vemos que aquí está batallando todo el server eso es a lo que me refiero chicos cuando cuando les digo que pues o sea fíjense yo era de estas personas que tenía que esperar un montón un montón un montón a que las personas estas se aburrieran y dejaran solo a un npc por ejemplo a mí me gusta matar solo a jiren me gusta matar solo a este algo cool y pues no se podía porque era muy enfadoso que todos estuvieran ahí golpeándole aparte todos bien transformados quiero pensar que ese mente en el bot claro que lo tiene así vamos a bajar la extra de las gráficas porque mire que el aura ese es muy muy molesta y bueno gente la verdad no hacer esta misión sólo estaba viendo a ver si no se dejaba ver algún hacker pero pues veo que todo sigue igual a las personas están ansiosos por matar al freezer 100% mientras sin embargo algunos otros pues tienen 1320 ranking y pues andan en el level 1200 1500 2000 conozco varios conozco varios que ahorita son level 2k de tremendas ratas bro que no saben otra cosa más que jugar con hacks yo antes de tener una serie bro what the fuck bro hay alguien con el que más gigante no te lo creo ahora o no sé por qué allá se ve así por el el scooter bro déjenme lo quito ninguno a ver bueno no hay nadie no hay nadie tan poderoso bueno si podría ser alguien que esté poderoso alguno de esos se parece que son poderosos podrían ser androides este men este men ah ese es el hacker bro hacker 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 y lo matamos vámonos jiji bro bueno amigos vamos a proceder a hacer el reír de este freezer ya para no alargarnos quería ver si salía algo épico aquí en el heaven pero pues sigue todo normal o sea hackers en modo discreto mucha gente desesperada tratando de hacer las misiones y pues aquí pues mi panita este llegó al level 1k y pues me pidió que si le hacíamos el favor de hacerle el revir a su freezer que creo que no tiene prestigios quiero pensar que no tiene prestigios yo creo que no porque pues se ve se ve normalita las stats o sea se ven normales hasta creo que mi jiren podría tener más al siguiente prestigio pero bueno chicos vamos a vamos a proceder a hacer esto ya compramos jarrones espero les sirvan los jarrones a mi pana porque pues como veo no no pues no no se los gasto antes antes de que me diera la cuenta así que vamos a proceder a entrar de nuevo al juego chicos al ratito bueno si al ratito se va a venir el sorteo para que estén muy activos les voy a decir más o menos a qué horas en mi instagram para que vayan a checar el instagram que pues ahí voy a estar subiendo muchas cosas dos que tres memes vamos a revisar sobre futuro sorteo recuerden que se viene otro sorteo a los cuatro mil suscriptores gente ya estamos a a 200 fucking suscriptores estamos a 200 suscriptores amigos para para el siguiente sorteo en el siguiente sorteo va a ser un poco más épico bueno voy a medio estar aquí pero no se me va a aparecer la niña sin rostro recuerda este vídeo llegó a los 200 likes gente pero me voy a voy a meter en la búsqueda va a ser patito el cazafantasmas xd voy a meter en la búsqueda de la niña sin rostro y pues se los voy a traer en vídeo para ustedes no va a ser nada fácil pero pues bueno chicos y ahora sí sin tanto sin tanto argüende ya tenemos aquí al freezer sin prestigios con el revir de 1k y pues esas son sus stats 470 y 370 en todo vean ustedes que no son unas stats muy buenas así que digamos uff de hecho yo siento que en vez de antes de que ustedes hagan revir yo siento que deberían de de maxear por ejemplo parejo vean aquí los 70 puntos que se lo pusieron lo pudieron haber repartido aquí fácilmente por ejemplo 3 aquí 3 aquí y 2 acá y así saldría 400 400 400 y aquí saldría pues 390 o pues omitiríamos el daño de golpe y pues le subiéramos a otra cosa pero pues ustedes jueguen con sus stats gente obviamente no pues aquí no sé a qué le se lo va a dar el men vamos a darse lo daño de aquí y pues no sé ustedes jueguen con las stats chicos que el revir la verdad es es muy divertido cuando pues estás en el heaven y pues dices ya quieres revir y pues empieza una historia nueva una aventura nueva así que pues chicos final están si llega a morir yo les prometo que yo lo voy a revivir obviamente pues no no lo va a revivir como en el comienzo pero les prometo que vamos a vamos a llegar a más personas y pues bueno chicos esto ha sido todo espero les haya gustado esto fue el revir del freezer a lo mejor me necesita una una miniatura bien épica ahí bro y pues ahora sí me despido chicos esto ha sido todo adiós